Gracias por ver el video Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Una casita en el campo llene Ya nos meteremos Una casita en el campo llene Ya nos meteremos La guitarra y nada Ya la guitarrina Su padre le va a comprar Que pa' la feria un montón de lina Su padre le va a comprar Que pa' la feria un montón de lina Mira mi primita hermana Hay una linda calotera Se manda a su vestido Y no le paga la costumera Se manda a su vestido Y no le paga la costumera Y un reloj marcado Hay un reloj marcado Con la hora y los minutos Del marratillo que tú me has dado Con la hora y los minutos Del marratillo que tú me has dado ¡Vale! 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 Y ahora sí que lo paso yo Por debajo de tu barcón No se vaya a desprender Ella a mí me mande a San Juan de Dio Si tú quieres baila la rumba Con la pata atrás Con la pata atrás Si quieres saber Si quieres saber Los casos que doy Los casos que doy Ven detrás de mi Atriana voy Y Atriana voy Tú lo quitas y yo lo pongo Tú lo quitas y yo lo pongo Cárceles por la esquina Y al pasar por la calle la paro Una vieja fue y me llamó Una vieja fue y me llamó Y me ha echado una tierra Por manos de un ator Y el afidado Y el amulado Y el amulado Y capi la cuchillo Capi la navaja Que traigo la piedra De el amulado Y capi la cuchillo Capi la navaja Que traigo la piedra De el amulado A mi niño le gustan Las papas con el roto To-to-to-to To-to-to-to-to-to Tu marido le era yo con el fray leí tu mario la era yo con el fraile tú mario la era yo con el fraile Gracias.